...la logística con nuestra ministra, así que se empezaron a enviar los mensajes del número 4340, que es el que habitualmente llegan los mensajes, que es un mensaje de texto. Ahí en ese mensaje se le daba la opción a la persona, preguntándole si quería completar su esquema a los que estaban esperando por Sputnik, por Moderna, o esperar la llegada del segundo componente. Entonces, afortunadamente, la población ha entendido la prioridad de lo que es vacunarse en este momento, así que de 16.000 mensajes que se habían enviado hasta el día de ayer, el 80% había aceptado. Hay un 10% que todavía no contesta, y hay otro 10% que dijo directamente que prefería esperar. Entonces, ha sido muy buena la convocatoria. Ya a partir del día de hoy, hay aproximadamente 4.000 turnos asignados para personas mayores de 70 años, y recordemos que también se sigue vacunando a los adolescentes. Así que para el día de hoy, hay aproximadamente 11.000 turnos dados para la vacunación en nuestra provincia, también para aquellos que tienen que completar segunda dosis con AstraZeneca o con Sinopharm. Pero volviendo a la pregunta, ha sido muy buena, muy buena la adherencia. ¿Y con aquellas personas que todavía no han contestado ese 10%, ¿se va a seguir esperando o se lo va a tratar de comunicar? No, se les espera a que contesten. Hay algunas dudas por ahí, algunas consultas o miedos que no están seguros o no saben cómo contestar. Y bueno, por ahí recordemos también que hay muchas personas mayores que prefieren, en algunos casos consultarlos con sus hijos, con su familiar, y hay una espera. Pero bueno, se les volverá a insistir. Tienen que contestar por sí o por no. ¿Para qué? Para que uno ve también la disponibilidad de esas vacunas, y si no, otorgarle un turno a otras personas que ya han dicho que sí. También se va a vacunar con esta segunda dosis de Moderna, aquellos que se pueden expundir, mayores de 50. Pero hay que hacer una aclaración, porque hay algunas dudas con respecto a esto, porque no tienen que ir a vacunarse de forma espontánea, como sí lo están haciendo los que recibieron con Sinopharm y AstraZeneca. Exacto, no. En este caso en particular, que se va a dar prioridad a los mayores de 50, y con estas dosis que les dije recién, de 4.000 para mayores de 70, con el segundo componente, les va a llegar el mensaje. Les va a llegar el mensaje porque son aquellas personas que en realidad están esperando el segundo componente de Sputnik y se va a suplementar con Moderna. No es como el resto, que sí lo pueden hacer de manera espontánea. Sí, también ha hablado un poco sobre los adolescentes menores de 17 años. ¿Ha aumentado un poco el número de inscriptos en cuanto a este grupo? Sí, hasta el día de... Bueno, la última información que tenemos hasta anoche, se habían inscripto aproximadamente 6.000 adolescentes entre 12 y 17 años, y ya se han vacunado 3.200 aproximadamente, así que con ellos también se va a continuar en lo que queda con esta vacunación moderna, y alentando a los padres que por favor inscriban a sus hijos lo más pronto posible. Sobre todo por ahí aquellos niños más chicos de 12 años o 13, que a lo mejor no saben cómo hacerlo, y porque cuando ingresan también tienen que poner los datos del padre. ¿Hay la posibilidad quizás de contactarlos, de tratar de convencerlos de alguna manera a los padres? No, o sea, llamarlos y convencerlos no. Lo que nosotros es que ellos sepan que está esta posibilidad, que recordemos que es el grupo que va quedando, y que es el que más se mueve, que está expuesto. Nosotros a nuestra población mayor, a los adultos mayores, ya están en un porcentaje importante vacunados, y por eso se ha ido disminuyendo el rango etario. Entonces, recordemos que son los que, como dije, son los más circulan, están más expuestos por sus actividades diarias. Entonces, apelar a que, sobre todo a los que tienen comorbilidad, que es esta etapa, que por favor los inscriban, la vacuna es segura, ya está aprobada, y no hemos tenido tampoco en la cantidad de niños que llevamos ningún evento adverso. La última, doctora, tiene que ver con la variante Delta, que si bien no estaría en la provincia, sí dar un poco las informaciones de por qué la peligrosidad, y por qué tanto temor a esta variante. Bueno, porque en realidad es una variante que es muy diferente a la original, cuando empezó la pandemia, la original que empezó en Wuhan, y que después se distribuyó a todo el mundo. Este virus tiene la capacidad, como todos los virus, de ir mutando, y este lo ha hecho muy rápidamente a llegar a esta variante Delta, que la característica que tiene es que es sumamente contagiosa, muy fácilmente transmisible, en cuestión de segundos, de persona a persona. Y si uno habla de, hay un índice que se llama RO, que indica cuántas personas va a contagiar con las variantes anteriores, sabíamos que podía contagiar dos o hasta cinco. Bueno, acá sabemos que puede contagiar, en cuestión de segundos, hasta ocho personas. Por eso es la rapidez, y porque uno, vamos a tener mayor cantidad de enfermos o de contagiados en menor tiempo, porque esa es una de las características. Por eso estamos apostando, en nuestro país, acá en San Juan, perdón, que pueden, al mes de agosto, completar la mayor cantidad de dosis posible. Por eso les pedimos, si han recibido el mensaje, que opten, ya sea por sí o por no, pero que contesten, para poder saber a quiénes se les va a dar, se les va a ofrecer esa vacuna, con si hay alguno que dice que no. ¿Por qué? Porque aparte estamos con esto, es un recurso la vacunación, que nos va a ayudar a mitigar, digamos, cuando llegue la variante Delta, porque sabemos que en algún momento va a llegar. No la tenemos todavía, pero va a llegar. ¿Una tercera dosis también sería posible? Una tercera dosis, por ahora, está muy discutido. No, en realidad, de lo que se habla, más que nada, es... Bien, ahí están, entonces, las presiones.